Bueno, muchas gracias. En esto no te has equivocado, exactamente. El número uno, consultor político, Maxi Agar está con nosotros porque vamos a hablar de Brasil. Hace poco, hace dos semanas aproximadamente, ha tenido elecciones y vamos a ver qué impacto tiene acá en el país estas elecciones. Maxi, me da mucho gusto saludarte. Gracias, muy bien. Gracias por la presentación. Yo más bien... Super rey, ¿eh? Super rey. A ver, más bien me defino como un remador. Yo soy más un remador que un número uno. Bueno, claramente. Así que les agradezco la cariñosa presentación. Estuviste en Brasil. Estuve trabajando en Brasil. En este tema de las elecciones, comentame qué es lo que has visto, cuál es tu opinión de todo lo que has visto. Estuve trabajando en un grupo que se llama Worldwide Elections que hace observación electoral. Entonces, una semana antes de las elecciones en Brasil fuimos a la ciudad de San Paulo, que fue el destino que me tocó, hacer un proceso de observación de todo lo que ahí sucedía. Súper interesante porque además de las cuestiones relativas al idioma, es un sistema electoral completamente distinto. Y estuvimos en uno de los dos focos de atención de esa elección. Uno fue Río de Janeiro, que era donde estaba Bolsonaro, y el otro fue San Pablo, que es donde estaba Lula. A mí me destinaron a San Pablo, con lo cual estuvimos ahí en el medio del lío electoral, que a quienes somos apasionados de la política, más allá de la cuestión específica de observación, nos resulta sumamente interesante. Bueno, ¿y qué pudiste ver, qué pudiste estudiar, analizar después de todo el proceso? Que llevó a la victoria de Lula por pocos puntos, mucho menos de lo que decían las encuestas. Sí, hubo un proceso, creo, en primer lugar, el sistema brasileño es completamente distinto al sistema electoral argentino. Te cuento brevemente, hay una cosa, en Brasil el 100% del voto es voto electrónico. Boleta única, voto electrónico, desde el año 98. Estamos hablando de más de 20 años de implementación de un sistema que tiene características muy particulares. Te describo qué pasa cuando la persona vota. Uno entra al aula y hay dos maquinitas con dos teclados, una de ellas con la huella digital. Uno pone su huella digital, se digita el número de la identificación y aparece en una pantallita la cara de la persona. Eso en las pantallas nuevas. Las viejas no tienen la cara, pero son similares. Hay un cablecito que lo une con lo que sería el equivalente de la urna, del espacio del cuarto oscuro. Que en realidad es un biombo donde hay otra máquina, donde digita los números del candidato que elige. Y aprieta Enter. Y terminó el proceso de voto. Con lo cual la velocidad con la cual se realiza el proceso de votación es muy amplia. Estamos hablando, Brasil tiene 150 millones de electores, una sociedad gigante. Una hora y media después de las elecciones ya habían resultados. ¿Por qué? Básicamente porque este sistema electrónico, que tiene otra característica particular, que es que no está conectado a Internet. Con lo cual no tiene ese punto único de fallo, que es un hacker que pueda accederlo. Dentro de este esquema hay dos pendrives que una vez terminada la elección, el único papel que se emite, uno no pone ningún papel en ninguna urna, solamente vota y se va, teclea y se va, sale al final un papel como de supermercado con el resultado y se le entrega uno a cada partido político. Bien. Se agarra el pendrive, se lleva el pendrive hasta el centro de votación, que se llama cartado, cartorio se llama, y los ponen en una fila y los van cargando, tardan 7 segundos en cargar cada uno de estos pendrives. Entonces es muy rápido el proceso. Uno a media hora después de terminar el comicio ya ve a los presidentes de mesa en la calle, terminó su trabajo, no tiene que contar nada. Es superinteresante como proceso electoral, muy distinto a lo que estamos acostumbrados, pero ellos sí están muy acostumbrados porque llevan 24 años votando así. Y realmente un proceso superinteresante que da poco lugar a la posibilidad de fraude, que es bastante igualitario entre los diferentes partidos, ya que no se reparten boletas, no hay nada de eso. Por eso no hay discusión de fraude. Más o menos. A ver, hay ciertos candidatos, de hecho Bolsonaro, estando en la presidencia, empezó a denunciar que iba a haber fraude electoral. Esto está sucediendo en todas las democracias. No tiene necesariamente que ver con el sistema electoral, sino con un proceso de discusión respecto de las propias reglas electorales por parte de los actores políticos. Pasó con Bolsonaro, ese mismo día había elecciones en Perú, elecciones regionales, también pasó con uno de los candidatos, Rafael López Aliaga, que se quejó del fraude electoral hasta que ganó. Cuando ganó dijo, realmente el proceso ha sido impecable. Hay un proceso de cuestionamiento de las reglas democráticas. Ahora, el sistema, cuando uno analiza la composición del sistema, da bastante poco lugar. Es muy poco probable. Es probable que alguien pueda alterar una urna. Si no están conectadas a internet, 150 millones de electores, no recuerdo el número de circuitos electorales, etc. Es básicamente imposible que eso se realice de manera organizada. Bueno, ¿y cómo se vivió en San Pablo? O sea, digamos, el centro electoral de Lula, después de los resultados, después de que se decía que superaba el 50%, que no había segunda vuelta, que ganaba fácil esta selección, y resulta que el resultado, imagino, fue de sorpresa. Sí, hubo... En el caso de Lula, puntualmente, yo estuve viendo muchas encuestas que se hacían en ese momento ahí, daban entre 47 y 51 puntos. Allá, para ganar en primera vuelta hay que superar el 50% más uno. No estuvo muy lejos del resultado de Lula. ¿Pero qué pasaba? Sacó 48 y medio, estaba dentro del margen de error. Lo que sí fue una sorpresa fue el resultado de Bolsonaro y de las terceras y cuartas fuerzas. Había muchos candidatos, pero había Ciro Gómez, que había sido candidato varias veces, y Simone Tivet, que era tercer y cuarta fuerza. ¿Qué es lo que terminó sucediendo? Sacaron ellos dos muchos menos votos de los que se suponían, y Bolsonaro sacó varios más. Entonces, una diferencia que parecía que iba a ser de alrededor de 10 puntos, se redujo a 4 puntos porcentuales. Y si bien Lula quedó muy cerquita de ganar en primera vuelta, Bolsonaro no quedó a una distancia tal que la segunda vuelta vaya a ser un trámite. Bueno, ¿y cómo se ve, cómo se analiza, cómo se estudia esto de cara a la segunda vuelta? O sea, ¿qué posibilidades tiene de Bolsonaro ganar la elección finalmente? A ver, en principio, el resultado de primera vuelta deja muy cerca a Lula. Sí. Y aquí hay dos elementos. ¿Hacia quién se van los votos de quienes quedaron afuera? Sí. Que fue solamente el 9%. El 91% de los votos fueron para Lula o para Bolsonaro. Con lo cual, la torta a repartir no es muy grande. En los primeros días, ¿qué pasó? Tanto Ciro Gómez, que salió cuarto, como Simone Tivet, que salió tercera, dieron su apoyo a Lula. Pero, los que fueron electos como gobernador de San Pablo, como gobernador de Río de Janeiro, y como gobernador de Minas Gerais, los tres estados más grandes del Brasil, dieron su apoyo a Bolsonaro. Con lo cual, hubo una repartija entre aquellos candidatos a presidente y quienes obtuvieron buenos resultados electorales. Al mismo tiempo, votó el 79% del padrón. Para Brasil, eso no es muy alto. Tienen voto obligatorio, no es muy alto. Para la Argentina, sí sería, en este momento, un valor alto de votación. Con lo cual, hay que ver cuánta gente que votó en primera vuelta decide no ir a votar porque no está su candidato. Y cuántos dicen, para que no gane uno de los dos, voy a ir a votar. Claro. Ese es un proceso que creo que se está viendo en esta etapa, en una elección que, el día de la elección fue muy tranquila, pero en la etapa de campaña electoral hubo muertos. Sí. Digo, fue un proceso electoral muy duro que hasta ahora, en la segunda vuelta, se vota el 30 de este mes. No ha sido tan duro como se preveía. Esperemos que se mantenga con esa tranquilidad, pero ¿qué pasa? Cuando hay actos que puedan ser actos de violencia, la ciudadanía tiende a ir a votar menos. Aunque el voto sea obligatorio. Con lo cual, si se amplía la torta, y depende para dónde se amplíe. Las estructuras partidarias están con Lula. Las estructuras partidarias tradicionales. Los grupos religiosos, en particular los grupos evangélicos, apoyan fuertemente a Bolsonaro. ¿Quién tendrá mayor capacidad de movilización? ¿Qué lectura se le da a eso? A ver, Bolsonaro es, digo, de los presidentes latinoamericanos, quizás el que está más a la derecha. Sí. Y es enormemente conservador en términos de matrimonio entre personas del mismo sexo, aborto, y todo este tipo de cuestiones. Eso, y tiene un pasado. El evangélico, viene de las Fuerzas Armadas, Bolsonaro, y tiene bolsones de apoyo, los tubos desde el comienzo, muy fuerte en esos sectores, que se oponen al aborto, se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo, y algunos otros grupos interesantes, como son aquellos que creen que debe haber tenencia legal de armas. Bien. En ese contexto, Bolsonaro está en la misma línea de lo que se llama el CIPAC. ¿Quiénes están en el CIPAC? Convención Conservadora Anual. Trump, el presidente de Hungría. El hijo de Bolsonaro es representante del CIPAC en Latinoamérica. Milley, López Aliaga en Perú. Hay toda, CAST en Chile. Hay toda una posición ideológica que en general es apoyada por grupos conservadores, por grupos que abrogan por la tenencia de armas legal, y por grupos evangélicos. Esa es la estructura de los apoyos de Jair Bolsonaro. Y vayamos a la vereda de enfrente. La lectura que se le da a esta casi, si se puede decir, segura o no, vaya a saber qué da la segunda vuelta, pero esta victoria de Lula es, se impone nuevamente las izquierdas en toda Latinoamérica. Pasó en Perú, en México, en Chile, ahora está pasando en Brasil. O sea, esto es tan así. Yo tengo ahí alguna, yo creo que lo que se están imponiendo en Latinoamérica en general son las oposiciones. Hasta ahora, las oposiciones han ganado en todas las elecciones. Como había una mayoría de gobiernos de derecha, hay varios gobiernos de izquierda, pero también han perdido en elecciones, Claro, en elecciones regionales también han perdido gobiernos de izquierda. Doy un ejemplo. En las elecciones regionales de Lima, del mismo domingo, ganó el equivalente al Milley, y digo, va a ser alcalde de Lima el equivalente del Milley peruano. Con lo cual hay movimientos de izquierdas y derechas, quien estaba en este momento en el poder en Perú, la izquierda. Quien gana la siguiente elección, la derecha. Las oposiciones están ganando mayoritariamente. Ahora otra cuestión respecto de Lula. ¿Cuál izquierda es hoy Lula? Su candidato a vicepresidente, Alckmin, es una de las figuras más importantes del PSDB, ha sido candidato contrario a Lula. La partidocracia brasileña está hoy con Lula, que se ha corrido hacia el centro. Entonces, yo diría más bien que lo que ha estado sucediendo hasta ahora, y los procesos sociales siempre pueden cambiar, es que han ido ganando las oposiciones. ¿Seguirá esto? Lula está tan solo a un punto y medio de llegar, con lo cual es el que tiene mayores posibilidades. Tiene la seguridad de poder ganar de ninguna manera, porque como decía, pueden pasar una serie de cosas. Puede ir a votar más gente, puede desalentarse a alguna gente que iba a votar a Lula porque creía que iba a ganar en primera vuelta y no gana. Entonces, todos estos procesos harán que, en unos pocos días más, porque ya quedan un poquito menos de 20 días, se defina el destino del país claramente más relevante de toda Sudamérica. ¿Y cuál es el impacto que puede llegar a tener el resultado de estas elecciones en el país, en Argentina? La relación entre el gobierno de Fernández y Lula da Silva, históricamente, y con Dilma Rousseff en su momento, etc., ha sido siempre bastante estrecha. Sobre todo de Néstor Kirchner en su momento y de Cristina Fernández, más que del propio Alberto Fernández, que también los apoyó en alguna etapa, sobre todo con los procesos judiciales que siguió Lula. Con lo cual, una victoria de Lula significaría un cierto respiro regional para un país que está teniendo algunas rispideces geoestratégicas con Brasil. Digo, la tarea de Scioli no está siendo sencilla con Brasil, porque hay diferencias ideológicas muy importantes entre Bolsonaro y Fernández. Creo que esto podría llegar a modificarse, pero claro, también es cierto que el gobierno de Fernández es un gobierno al cual le queda poco tiempo de mandato. Le queda un año y unos días, digamos, y unos meses. Con lo cual, sí creo que en el corto plazo, en tanto asuma Lula de ganar, es probable que se mejoren estas relaciones, pero al mismo tiempo, en términos de relaciones geoestratégicas, Brasil es muy estable. Digo, Scioli está teniendo un problema, pero Planalto, que así se llama el lugar donde están relaciones exteriores de Brasil, tiene una vida prácticamente propia. Las modificaciones en las relaciones exteriores de Brasil con la Argentina, más allá de picoteos entre un presidente enormemente histriónico, como es Bolsonaro, y la Argentina, de hecho en esta campaña ha dicho que no quiere que Brasil se convierta en Venezuela, en Colombia o en Argentina. Pero sin embargo, cuando uno ve las políticas internacionales, los movimientos son lentos y cuidados. ¿Por qué? Porque en general, en Latinoamérica, no pasa tanto en la Argentina, las relaciones internacionales se manejan con ritmos muy distintos a los ritmos de la política. Entonces esto hace que, a pesar de que hayan cambios sustanciales, como lo hubo con la asunción de Bolsonaro, las modificaciones en política exterior serán modificaciones lentas, cuidadas, etcétera, porque relaciones exteriores tienen un peso quizás mayor que el que tiene la Argentina. Claro, claro. ¿Se puede hablar ahora de moneda única regional, por ejemplo, o que el Mercosur tenga el peso que en algún momento soñaron los presidentes? Parece difícil. Parece difícil. Hay que pensar que en su momento al Mercosur se le sumó, con algunas diferencias, una sur, que estaba en Ecuador. Yo tuve el gusto de estar en la sede, en la mitad del mundo, que es, digamos, un lugar muy emblemático de Ecuador. Ese espacio se disolvió y se generaron dos espacios más ideológicos, dirá. El grupo de Lima, de centro-centro-derecha, y el grupo de Puebla, de centro-centro-izquierda. Pero son grupos que no están institucionalizados. El Mercosur, sobre todo con la presencia más cercana de Chile, etcétera, tienen intereses bastante divergentes. Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil. Brasil, no parece que en el corto plazo esto vaya a fortalecerse de manera enorme, por varios motivos. Uno, las divisiones que existen en el país. Quien gane la elección en Brasil va a tener un poder bastante disminuido. El Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro, va a tener la bancada más grande de la Cámara de Diputados. ¿Cuántos? 99. Sobre más de 500. Con lo cual, hay una fragmentación política que va a ser difícil que quien suceda, sea el propio Bolsonaro que renueva o Lula, tenga el poder para generar cambios estratégicos tan grandes. Yo creo que por ahora el Mercosur puede tener, y esto es solamente una hipótesis de alguien que no es especialista en relaciones internacionales, creo que las modificaciones que va a tener en el corto plazo no van a ser muy sustanciales. Gane quien gane en Brasil. La última, o una de las últimas, ¿qué hizo que un ex convicto esté a punto de ser presidente? Bueno, ahí hay dos elementos. En primer lugar, él no fue condenado. Él fue absuelto. Hay pronunciamientos de la Organización de Naciones Unidas respecto de esto, porque hay que diferenciar, por un lado, lo que es un juicio de lo que es una condena, y por otro lado, de lo que tiene que ver con delitos específicos, el caso Lavallato, el caso Melenao, Petrolao, con Lula, de lo que puede ser Lofer, que es aquella, la utilización de la justicia con fines políticos. Entonces, hay todo un debate en el Brasil respecto de cuánto hay de culpabilidad de Lula y de las personas que estuvieron a su alrededor, y cuánto hay... Y si todo fue un movimiento político. Y si todo fue un movimiento político. Ese debate es muy fuerte. Digo, ha generado efectos. Lavallato ha generado efectos en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Hay presidentes presos en Perú, por ejemplo, por eso no es el caso. Sucedió con Lula, pero Lula, por el motivo que sea, fue absuelto en ese momento, y eso es lo que le permite presentarse. Creen... Digo, es una figura enormemente polémica. Lo aman o lo odian. Quienes lo odian creen que es culpable, quienes lo aman, por supuesto, piensan que no lo es. ¿Es la Cristina Fernández de Brasil? Yo creo que tiene un peso histórico mucho mayor al de Cristina Fernández, Lula. Lula... Bueno, Cristina Fernández también, pero Lula va a pasar a la historia de Brasil como un antes y un después. El peso específico. Hay que pensar que Lula comienza su mandato en la época de Néstor Kirchner y sigue teniendo una centralidad política gigantesca, aún mayor de la que tiene Cristina Fernández, siendo hoy candidato presidencial, quizás el candidato con más posibilidades de llegar a la presidencia. Pero de todas maneras, Lula y Cristina Fernández, ¿se puede decir que son las dos figuras políticas de Latinoamérica de más renombre, digamos, de más impacto internacional, por ejemplo, o de más peso político? Sí, de Sudamérica sí, claramente. AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México, tiene un peso enorme también, pero de Sudamérica son las figuras que han tenido una permanencia y una visibilidad internacional más grande. Y también ambos, como suele suceder con ese tipo de figuras, son enormemente polémicos. Algunos los aman y otros los odian. Y en Brasil, en este caso, está pasando, digo, estas comparaciones son siempre inexactas, pero es como si se presentara Macri versus Cristina acá. Son dos figuras, tanto Bolsonaro como Lula, que tienen detractores muy duros y defensores fanáticos. Digo, esto está pasando y esto es también lo que explica que la calidad del debate de esta elección ha sido muy baja. La cantidad de fake news ha sido enorme. Los ataques, el debate electoral que yo tuve el gusto de presenciar ha sido de los debates más duros y desagradables que yo recuerdo. Con ataques personales al nivel de decir yo me estoy sentando al lado de un delincuente. Una cosa realmente, casi te diría impropia, de un debate democrático. Se da por las características de ambas figuras y por las características de quienes apoyan a ambas figuras. Justamente van a tener que pelear por el espacio pequeñito que queda en el medio que no le gusta uno ni le gusta el otro. Bien. Bueno, muy bien, Maxi. Ha sido realmente un gusto y es muy interesante hablar con vos porque presentás un panorama que generalmente no aparece en los medios de comunicación y que permite el debate. Así que realmente muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Siempre un gusto venir acá. Consultor internacional, Maxi Agar en diálogo con nosotros en Dinámica.